Vamos a continuar con más información para darle a conocer también detalles sobre todo lo que acontece en nuestros alrededores. Esta ha sido una jornada bastante intensa con relación a los bloqueos. Nos vamos a ubicar en Totonicapán con nuestro corresponsal Leopoldo Batts, quien nos da a conocer detalles sobre lo que ocurre en ese lugar. Desde horas de la madrugada, pobladores de los 48 cantones cerraron el paso vehicular de las diferentes carreteras de este sector. Cuatro Caminos es el área donde se centra la manifestación y se ha podido observar un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar y brindar seguridad a los manifestantes. Se encuentra cerrado el paso vehicular por el kilómetro 169, Cumbre de Alaska, salida al departamento del Quiché, La Morería y San Francisco del Alto. En el transcurso de la mañana, los dirigentes tienen prevista una conferencia de prensa. Este es mi reporte desde la ruta interamericana de Occidente, Leopoldo Batts. Esto es mi reporte desde la ruta interamericana de Occidente.